Este lunes 18 de agosto, desde las 18 horas, estás invitado a la inauguración del paso a nivel de Avenida 1 y Calle 48, que une los barrios Arce y Sarmiento con el barrio Tiro Federal. Además de la obra en sí del paso a nivel, se inaugurará nueva luminaria, señalización vertical y horizontal, ocho nuevas cuadras de ripio, readecuación de canales, cunetas y alcantarillas, prolongación del cantero central y reconstrucción de 12 cuadras de ripio de la Avenida 1. Este lunes 18, desde las 18 horas, inauguración, paso a nivel Avenida 1 y Calle 48, actuarán Los Hermanos Dorado, Los Hermanitos Sena y el cierre con Danielito, la voz de Heraldo Bocio. Te voy a dar besitos, besitos de Danielito, te voy a dar besitos de Danielito al cantor. Una obra más para toda la familia Saenzperiense, invita Intendencia Chipolini. Somos parte de un tiempo nuevo, Municipalidad de Presidencia Roque Saenzpeña.